Qué bueno que está con nosotros, antes de subir la recalinata, que la llevaría a ocupar su curul en la Cámara. Muchos de lo que han pasado para aquí han sido ganadores, o sea que ya nosotros ya le dimos la rienda suelta para que ya se ponga la ñuña. Exactamente. Saludamos. Exacto, sí, sí, no, está difícil. No, pero tiene un compromiso que más adelante lo vamos a decir. Sí, sí, sí. Saludos, Miguel de Sánchez, qué bueno que está con nosotros. Mi hermano, te amo. Gracias, doctor. Señores. Este, aquí está ya detrás, verdad, y a todo este equipo, muy buenos días y esa gente que nos sigue. Y para mí es un inmenso placer decir buenos días, los amos a todos. Qué bueno. Ahora para la campaña, Midre arreció su trabajo porque el trabajo tenía durante más de cuatro años, seis años, trabajando ahí con el pueblo. Y siendo una representante en cada sitio que ocupó, con las puertas abiertas. Yo soy un ejemplo de eso, que una vez cuando Midre estaba en pasaporte, yo digo, ah, Midre está ahí, Midre la jefa aquí. ¿Está respecto del problema? No, no, y me dice Gina, pero habla con Midre. Y yo, no, mira, me gusta hacer la cosa por... Agotar el procedimiento. El procedimiento. Y yo cuando, y cuando Midre me vio, o sea, abrió su puerta, no abrió su puerta, salió y me vio, pensé que era yo el único que de una manera especial me habían tratado. Cuando voy adentro, hay un reguero de persona igual que yo, ella abriéndole las puertas a su despacho para así dar un servicio personalizado, que era lo que uno siempre va a buscar a una oficina pública. Y lo digo así, porque así mismo será Midre cuando sea diputado. O sea, porque eso es ella, eso es Midre Sánchez. Mildre, cuéntanos, ¿cómo van esos, después de esa introducción de Serio, que Serio las comparte con todo nuestro público, y yo 100%, porque no solamente... Lo dio un chin también. No solamente Midre tiene ese perfil que acaba de decirse Romero en los puestos públicos que ha ocupado, sino también en la parte fuera del gobierno. Ese ha sido el estilo de vida que ha exhibido aquí en San Francisco de Macorís, Mildre Sánchez. Y ustedes saben por lo que digo... Desde un pequeño regalo ya de Reyes. Se ha ido a trabajo social a favor de mucha gente, y sobre todo de esa gente que no tiene nadie quien sea por ello. Mildre ha sido capaz, de estando dentro y fuera del gobierno, de ir en auxilio de esas personas que le necesitan. Y hoy tiene la intención de con mucho más fuerza seguir atendiendo a esas personas que tanto necesitan. Saludos, Mildre Sánchez. Cuéntanos cómo va... Ya ya ni quiere decir más nada, porque si algo más los dañan. Víctor, ustedes son parte de este proyecto. Hace unos tiempos estuvimos aquí, y tal vez tenía algunas dudas, porque yo soy la persona que me dejo llegar de un Dios que es perfecto. Y cuando ustedes dijeron eso, yo les dije a ustedes, soy la diputada, ¿verdad? Sí. Y yo me lo he creído, porque no es verdad que la gente te olvida cuando tú le sirves, cuando tú estás. O sea, yo se lo he visto, estoy en la calle, y yo me siento así, wow, valió la pena hacer lo que yo he hecho. La gente te recibe con cariño, con afecto. Tal vez no son de tu mismo partido, pero no te rechazan. Te dicen, tú eres una mujer grandiosa, tú eres una mujer... O sea, te expresan tanto afecto que yo digo, yo soy la diputada. Porque ese no es solamente el ganar, es ganar el afecto y el cariño de la gente, como la gente te recibe. Y tú dices, wow, he sembrado, yo soy parte de la historia con el respeto y el cariño de mi pueblo. Y yo quiero decirle al mundo, y a mi provincia de Duarte, y a esos jóvenes que se involucran en la política, que no hay que tener dinero, hay que tener dignidad, hay que hacer un trabajo y hay que sembrar. Cuando yo inicié la televisión, de verdad nunca pensé en esta posición, porque tengo pasión a lo que hago, a servir, a trabajar. Iniciamos con el campamento, de donde los hemos impartido, en la provincia completa, o sea, Mildred Sánchez. El campamento de la Comildred ha ido a todo lugar de la provincia de Duarte, hasta de Santo Domingo. Que yo no te recuerdo, el padre Rogelio, que hizo un campamento fue porque yo le llevé mi campamento a Santo Domingo, a Villamella, me recuerdo yo. Y eso me dio, me ha dado la fortaleza de que la gente conoce a Mildred, y de ser diferente a muchos candidatos, que los candidatos dicen, ¿qué van a hacer? Y yo te digo, lo que yo he hecho por ti. No es que lo estoy sacando en cara, pero le recuerdo a memoria, que no es que estoy buscando, como a veces le digo yo a Juan Carlos, que es el que me coordina en la campaña, no me gustaría mucho ese sitio porque como que yo siento que no he ido, o sea, yo siento que no le he servido a esa parte. Y yo soy respetuoso en eso. Yo estoy buscando donde yo he sembrado, donde yo he trabajado, donde las he empezado. Recogiendo. Claro, recogiendo, porque yo estaba en una actividad, me querían poner a hablar, yo no, 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 pero yo no soy así. Yo vine a buscar, porque siempre he estado aquí, pero vine a compartir con ustedes, vine a vivir esta esencia con ustedes, vine a disfrutar este momento. Ahora no es la candidata, ahora es Mildred Sánchez la que está, tu hermana la que está aquí. O sea, Mildred, que se puede realmente hacer política y aspirar a un puesto electivo sin tener dinero. Excelente, Vito, pero adivinaste. Eso es un cliché que le han metido a los jóvenes, a la gente de 60, a ustedes, 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 ustedes son una gente que les han servido de su posición. ¿Tú sabes los favores que usted ha hecho? Y la vida que usted ha salvado. Yo tengo un hijo mío que se llama Pituco, que usted es su papá, ¿eh? Usted es su papá. Y está bien conscientemente, usted hizo algo, que está bien, pero ¿cuánto no ha crecido eso? ¿A cuánto mil de gente Pituco no ha hecho eso? Víctor, ¿cuánto no ha hecho? O sea, yo soy un testimonio, y yo se lo voy a decir al mundo. El 7 de octubre le voy a decir al mundo que no hay que tener dinero, hay que tener dignidad, hay que ser servicio. Porque la gente ya sabe, la gente ya dice, ese dinero no es tuyo, ese dinero no me pertenece. O sea, yo estoy en una institución que no la quiero manejar con mi parte. No, 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 aquí no vino esa persona, aquí vino Mildred Sánchez. Hasta el 7 de octubre no está ahí, pero aquí vino Mildred Sánchez. Para que la gente no involucre, yo no estoy haciendo trabajo con los recursos tampoco, yo estoy haciendo trabajo con lo que yo te he dado a ti. Con lo que he hecho, no me digas que te haga una casa porque no tengo dinero. No me digas, lo que yo puedo gestionar, amado, mi querido cuñado, lo tengo hasta aquí, a Tony y Gaby lo tengo hasta aquí, pidiéndole a mis amigos. Porque yo sé que a veces cosas que tú, por ejemplo, yo necesito una logística, yo necesito combustible, yo necesito comida, yo necesito cosas que tú, es simple para mí. Porque donde se gasta en ti, se gasta mucho combustible, se gasta, no se invierte mucho combustible, se invierte comida, se invierte cosas. Pero de dinero yo no sé cómo que la gente dice, porque yo te voy a decir una cosa, ustedes son inteligentes. 5.000 personas, 1.000 pesos, ¿cuántos son? 5 millones de pesos. ¿Y por qué hay que gastar 20 millones? Si aquí hay personas que han pasado con 2.000 votos, ¿por qué que dicen que hay que tener 20 millones? Entonces yo siento que le han dicho una mentira al mundo. ¿Para que tú no involucres? Mildes Sánchez va a sentar precedente en esta campaña. Mi hermano, no lo dudes, porque la gente me dice, Mildes, Pacito, pero tú no tienes dinero. Sí, yo le digo, lo único que no tengo es dinero. No, no, yo le digo, ¿y cuánto cuesta tu voto? Ninguno, puede ser que yo quiero. El voto que yo tengo que comprar no lo necesito porque no es mío. Serio, es la gente que te cobra dinero, no vota por ti. No, no, no. Pero además, Mildes, tú no necesitas dinero. Yo quisiera que ustedes, yo soy comunicadora, ese es mi pasión, y siempre en mi programa se ha tratado de informar y educar. Bueno, porque aquí se hizo una actividad preciosa, que la hizo DACO, el grupo, eso fue, es una cosa increíble. Entonces, al mundo hay que decirle que en nuestra provincia hay valores, que en nuestra provincia hay gente que pueden hacer y quieren dar. Es dar que queremos. Yo quiero que la provincia de Duarte no se quede sentado en su casa, porque entender que los políticos no son malos, somos nosotros. Porque ese día tú te vas por un risor, se va por otro risor, y son dos votos menos que yo tengo. Ah, Mildred está a ganar. No, yo no estoy a ganar. Con votos se pierde, señores. Y hay que tener conciencia, hay que llamar a los amigos. Ah, esa inversión de llamar 20 amigos, tú también, ¿cuántos son 40? Y es difícil comprar la morada a una gente, es muy difícil. Yo quiero, Víctor, que en la provincia de Duarte, yo soy una mujer coquetudita, con sueños, que vengo de la reempujada, que cuando la gente veía que yo veía a Emilio Prudón, con libertad era una vergüenza. Te decían, cerca de las 5, y mi provincia de Duarte y mi sector, hermana Mirabal, debe sentirse orgulloso de Mildred Sánchez. Y ellos todos deben ir a votar por Mildred Sánchez, porque vamos a hacer la diferencia. Bajar de esa reempujada y hacer lo que yo estoy haciendo, no es fácil. Con la frente en alto. Bajar empujada de la reempujada. Y política sin alto costo. Y de la reempujada para el Congreso, mi hermano. Entonces, ahí hay miles de franco-macorizanos viéndonos en este momento. Y quisieran saber, de la voz de Mildred, ¿qué hacer? ¿Cómo votar por Mildred Sánchez el 6 de octubre? Mildred, hay otra gente que están diciendo, precandidato, que si votan por él, me están arrastrando a mí. Mentira. Nadie arrastra a nadie. Que ustedes como medio deben informar a la gente, educar a la gente. La gente vota por la persona. Usted marca, yo estoy con Gonzalo, yo marco el número uno, yo estoy con el senador, yo marco el senador, Amirca Romeo y Mildred y Núñez, y yo estoy con Mildred, yo soy la casilla 9. Nadie arrastra a nadie. Usted tiene que dirigirse al número de la persona o al número de la persona. Si usted no sabe manejar eso, ababe una persona que te va a asistir, pero debe ser cuidadosa también. No, claro. Debe ser cuidadosa, porque cuando tú vienes a ver eso, está tan rápido. Que no hay neutralidad tampoco. No, eso ha sido una cosa increíble, oíste. Y es fácil, la gente lo ha criticado mucho, pero yo lo he visto excelente en el simulacro que se hizo, es una cosa maravillosa. Hay que ver, tú sabes, porque aquí todos tienen una cosita. Entonces, el 9, la cara de Mildred Sánchez, la rubia de oro, la mujer como esencia. La única forma de usted votar por Mildred Sánchez yendo al 9, cuando aparezca... De los diputados. De los diputados. Dios mío, yo soy diputada, es una cosa grande. No, ya. Desde la reempujada para el Congreso. Para el Congreso. Para el Congreso. Lo que sí que ustedes van a estar ahí, y serán parte de la historia. Y así como usted dice que se sienten orgullosos de nuestra gestión, el mundo, la provincia de Duarte, va a decir, fue Mildred Sánchez. Mira, Mildred, aquí tú tienes uno, dos, tres. Vamos a contar los asistentes también. Claro. ¿Tú seguro? Uno, dos, tres, cuatro. Y Yeran, Yeran, Yeran. ¿A esta Yeran? ¿A esta Yeran? ¿A esta Yeran? ¿A qué me Yeran? Aquí tengo otro. Cinco. Aquí tú tienes cinco que van a marcar. Y multiplícalo esos cinco por dos. Son diez. Entonces, la cosa es... Yo lo que quiero, mis hermanos, yo lo que quiero es que la gente se convierta como una moda de Mildred, porque no lo voy a defraudar, porque tengo un compromiso, porque sé que lo puedo hacer. Tal vez la gente me va... Porque a veces te minimizan, tú sabes, tú entiendes, es una cosa fiesta. O sea, cuando tú te sientes guau, si tú eres tan guau, ¿por qué tú no lo intentaste? Lo que hay que decirle a la gente. Oye, no. Pero hubo una persona que pensó como que yo soy la repujada, que soy un poco, tú sabes, y me lo dijo muy fino. Y yo, entonces, si tú eres tan guau, ¿por qué tú no lo intentaste? Tú puedes hacerlo. Y además, sí, hemos visto que los guau no han tenido ningún tipo de resultado y que el resultado de decirle al pueblo que la política se puede hacer con dignidad, que se puede hacer con decoro, que la política no es necesario tener todos los millones del mundo para tú convertirte en una persona digna, representante de una población. Entonces, él es el primero. Y mujer, además. Sí. Y mujer, además. Y mujer, buena moza. Y buena moza. Ah, sí, también. Y buena moza. Entonces, eso es un voto de confianza para la población. O sea, que el pueblo lo que tiene que agarrar es en el número 9, marcar y ya. Yo quiero que ustedes, en estos días que me queda, se los voy a pedir que comiencen a educar a la gente y que hablan de Mildred, porque ustedes saben quién es Mildred. Mildred es pueblo, Mildred es dignidad, Mildred es una mujer de trabajo y de proyección y de compromiso con su sociedad. Porque si lo hice sin estar en el Estado, ¿por qué no haciendo en el Estado? Que lo que yo manejo del Estado es de ustedes. A veces la gente, cuando yo estoy en la calle, no, 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 que yo no soy de su partido. Tú no eres mi partido, porque tú eres un ciudadano. ¿Quién es el presidente tuyo? Danilo Medina. Entonces, vete de otro planeta para que tú veas. Entonces, es una cosa que hay que hablarle. Yo quiero un compromiso con ustedes. Así es. Gracias por estar con nosotros. Yera no lo va a acordar. Al llegar al estudio, me dio un olor, una fragancia a diputada. A diputada, sí. ¿Verdad? ¿Cómo que? Una fragancia, un olor a diputada. Créalo. Yo tengo un lema que dice, no es por vista, es por fe. Y la gente a veces se equivoca. Porque déjame decirte, ¿dónde está Yera? Mírame la cámara, que tú sabes, que no me vea muy fea, pero... Déjame arreglar. Esa soy yo, la más bella, Dios mío. Eso le hace falta. Y diputada. Oye, tú sabes que la gente en la calle me dice, y el programa, y el programa. O sea, es algo que tú sembraste. La gente, yo estaba en Castillo, en Pimentel, y la gente me ve y me conoce todavía. ¿Tú me entiendes? Pero cuando tú haces así por la mañana, eso me gusta, esa noche me gustaba. Mire, Yera, yo quiero solicitarle a este pueblo y a la provincia de Duarte que creen, que me den esa oportunidad, que no se quede acostado, que se levante, que se multiplique, que le diga a la gente, Mildred, que no vea el color, que vea la persona, y que no dé la oportunidad a nosotros, de Gonzalo Castillo, Miledy Núñez, el senador, y Mildred Sánchez, en la casilla 9, que lo vamos a representar. Al menos yo tengo un compromiso. Gracias, Mildred Sánchez, por acompañarme y aceptar esta invitación. Ojalá y que antes del 6 de octubre podamos volver a tener... van a tener que estar hablando todos los días de Mildred Sánchez. Ya el compromiso. Mira, tú encargado aquí de campaña en el programa. Está designado. Gracias a Mildred por estar con nosotros. Gracias a usted. Y a ustedes, si no hay que se mantengan en época de regreso, ya está con nosotros el encargado de poner el rostro a la financia y la economía, como cada uno en este espacio, es Ezequiel González. Así que no le cambien, que en breve regresamos. Mildred Sánchez